Gracias, muchas gracias porque tenemos a dos grandes personalidades de aquí de la muy respetable gran loquia del estado de Chiapas se encuentra con nosotros el muy respetable gran maestro que es Juan Carlos Vilchis Genovés y también nos acompaña el segundo gran vigilante de la muy respetable gran loquia del estado de Chiapas que es Gabriel Tapia Jaramillo mis queridos hermanos bienvenidos a esta su casa como siempre es un gusto recibirlos y sobre todo que nos vengan a visitar porque viniendo de los hombres de buenas costumbres es un gusto tenerlos a los dos a que debemos su visita de que hoy estén aquí con nosotros pues mire señor licenciado Felipe Alamilla pues es un placer estar aquí en este estrado artístico noticioso y digo artístico porque el diario de Chiapas presenta muchas facetas muchos personajes mucha de diferente índole verdad así es entonces les decía que en los aquellos años de mil en el año de mil novecientos ochenta y cuatro ochenta y cinco colaborando para el diario de Chiapas iniciando con artículos culturales y de tipo psicológico filosófico en aquel entonces se llamaba el diario de Chiapas hoy pues eh por obvias razones se cambió el nombre se llamaba el día el día se llamaba el día en aquel diario de Chiapas así es así es pues venimos en representación de la muy respetable gran logia del estado de Chiapas a apoyar al amigo Isván Álvarez que fue agredido de hecho se publicó una carta abierta para para la el señor presidente de la república aquí la tengo la carta eh que me hicieron llegar la la cual yo les agradezco aquí está la carta que le enviaron al señor presidente al señor gobernador y a todos los órganos de aquí del gobierno de Chiapas muy bien cosa que que dice le quiero leer tantito lo que dice la muy respetable gran logia del estado de Chiapas condena enérgicamente los hechos ocurridos por la noche del pasado uno de julio en nuestra ciudad capital de Tustra Gutiérrez Chiapas donde la familia la familia Álvarez Toledo fue agredida por violencia de género violencia psicológica y violencia física por Raúl que fue la persona que disparó el arma que es un una escuadra 45 y fue lo que fue a pegarle al hijo de eh de hispan así es efectivamente licenciado a la milla eh si ya sabemos todo el contexto verdad se le ha dado mucha difusión y pues eh él es miembro de este de este cuerpo filosófico psicológico eh no religioso porque a veces confunden la gente común y es normal no no están adentrados pero pues en mi carácter de representante de los mazones de Chiapas vengo a exigir porque los derechos se exigen no se me digan a que haga se haya haya justicia haya seguridad pública en el estado para poder salir con toda la confianza licenciado la milla porque no es posible que eh haya tanta inseguridad en Chiapas y sabemos perfectamente que esto le va a llegar a a licenciado Andrés Manuel López Obrador para que ponga los puntos sobre las IES que los chepanecos estamos desamparados y que necesitamos la Guardia Nacional para que se aplique el estado de derecho. Así es este muy respetable gran maestro ya con nosotros estuvo el papá del niño que es Isbam Álvarez Álvarez y nos comentó que el gobernador ya lo había recibido. Tenemos entendido eso y que ya haya el apoyo de el gobierno del estado de Chiapas. Sí, efectivamente, eh, sí, eso es lo que nos ha comentado, sin embargo, pues, el proceso sigue, todavía el niño. Ah, claro. Hospitalizado. Eh, a ese respecto, yo quisiera también darle la palabra al segundo gran vigilante, Gabriel Tapia Jaramillo. Eh, sí, gracias, este, muy respetable gran maestro Juan Carlos Vilche Genoves. Eh, antes de tomar la palabra, quisiera agradecerle a licenciado Felipe Alamilla Lara por darnos el espacio en en este programa que, pues, es denuncia pública, es un espacio para el pueblo, para que el pueblo se pueda manifestar y poder expresar sus inconformidades, el cual, este, pues, yo eh, celebro que se haya dado, este, el espacio de, de, de lo que es denuncia pública. Al respecto de lo cual, eh, toma el caso de Isban Álvarez hacia la agresión que tuvo su familia. Eh, yo considero de que tenemos que tener un poco de tolerancia para que las autoridades puedan ejercer eh, ahora sí que todo lo que conlleva a poner las cosas en su lugar y bueno, por el caso de que él pide la ayuda a nuestro señor gobernador, pues, yo quisiera sugerirle de que si hay la posibilidad de apoyar a este hermano con un seguro de gastos médicos para eh, su niño, sería, creo yo, una forma eh, más viable porque este niño eh, pues, va a tener que lidiar ya una nueva vida en donde tiene que pasar incomodidades de que tienen que ahora llevarlo a hacer sus necesidades, a tener un cuidado extremo, a verlo prácticamente como un bebé. Y esto, pues, es un asunto que creo que va a tener que, eh, ahora sí que vivirlo cotidianamente durante todo el resto de su vida, desgraciadamente. Así es de que creo yo de que sí sería este muy muy benéfico para la familia que el gobierno viera la forma, no sé en quién pueda recaer este que se le otorgue un seguro de gastos médicos. Pues qué bueno, qué bueno este eh, segundo gran vigilante de la muy respetable gran loquia del Estado y también al muy respetable gran maestro Juan Carlos Vilchis que no es. Pues ya yo les agradezco que hayan venido, esta es su casa, aquí cumplimos con un deber ciudadano, esta es una empresa por más de cuarenta y seis años que ha servido a todo el territorio mexicano, sobre todo a Tuzla y a Chiapas, porque es un deber servir de frente a la sociedad. Y aprovechando que están aquí, yo les quiero hacer unas preguntas porque es muy interesante hablar con los hijos de la viuda, sobre todo ustedes que son los mazones. Quiero preguntarle eh muy respetable gran maestro eh la mazanería es una religión. No licenciado, licenciado a la milla eh a veces el pueblo la Vox Populix dice que eh piensa que es una religión, no eh creemos en Dios, no somos ateos, eh inclusive es un requisito indispensable para poder ingresar. Sí. A la a la orden, eh creer en una energía superior, creer en en un creador, creer en nosotros le llamamos el gran arquitecto del universo. Sí. Porque eh para no mencionar otros términos, ¿no? Así es. Algunos le llaman Jehová, otros le llaman Dios, otros le llaman eh etcéteras. Así es. Desde esa perspectiva, nosotros creemos en una energía superior que nos mueve eh porque como dice Heráclito, el padre de la dialéctica, quinientos años antes de Cristo, de que eh dice que todo cambia, lo único que no cambia es el cambio mismo. Nosotros creemos en Dios, pero le llamamos gran arquitecto del universo, y es un requisito inalguenable para poder ingresar a la orden, licenciado. Así es, qué bueno, ha quedado claro para todas, porque ayer unas personas me hablaban, dice, oye, pregúntale ahí a ellos eh si son una religión o que son, ¿ok? Pues ya quedó claro, eh no son una religión, están al servicio de la humanidad. Le pregunto aquí al gran segundo vigilante que es Gabriel Tapia Jaramillo, eh, ¿cuáles son los beneficios de ser mazón? Eh, bien este, licenciado Felipe, mira, los beneficios que puede tener un mazón. Sí. Este, o para mucha gente llega, muchas personas se acercan a la mazonería. Sí. Precisamente para este, nos hacen y se cuestionan ellos mismos. Sí. ¿Cuáles son los beneficios que puede obtener una persona que ingresa a la mazonería? Eh, muchos de ellos los lleva porque piensan que la mazonería es un espacio donde bien se puede obtener este, favores, que bien se puede obtener trabajos laborales, o incluso se puede llegar a obtener dinero. Sí. Dentro de lo que es la mazonería. Eh, definitivamente, eh, nosotros los mazones, eh, no vemos realmente que eso sea un punto que, eh, prácticamente nos conlleve a ser mazones. No es tanto lo material que busca el mazón. Así es. Sino que es, este, la superación personal. Espiritual. Moral y espiritual. Sí. ¿No? Eso es realmente en lo cual tiene el beneficio de ser mazón. Muy bien, es segundo gran vigilante Gabriel Tapia Caramillo, eh, de la muy respetable gran loquia del estado. Regreso contigo, eh, muy respetable gran maestro Juan Carlos Vilchi. ¿Qué no ves? Eh, ¿cuál es el marco legal de la orden que tú representas? Gracias, licenciado. El marco legal que tenemos es nuestra constitución que consta de ciento siete artículos. Sí. Y y eso es lo que ciento siete artículos y basados en el en el artículo noveno de nuestra carta magna que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por el derecho de de reunión. Sí. ¿Verdad? De asociarse. Y eso nos da un panorama siempre y cuando sea legal, honesto, honrado, eh, que no vaya en contra del sistema político, es lo que marca la carta magna. Sí. Desde esa perspectiva estamos cumpliendo con ese canon jurídico y también cada taller tiene sus propios estatutos, eh, sus reglamentos internos, eh, que les marca a través de usos y costumbres. Los mazones respetamos la ley, eh, respetamos a las autoridades legalmente constituidas y debemos, queremos y debemos ser respetuosos de la ley, licenciado. Perfecto. Vamos a un corte comercial, regresamos, estamos hablando con el muy respetable gran maestro de la muy respetable gran loquia del estado, Juan Carlos Vilchis, que no ves, y con el gran segundo vigilante de esta loquia, que es Gabriel Tapia Caramillo. No, no le cambien, porque estamos hablando de masonería, estamos hablando de lo espiritual y de lo filosófico. Yo soy Felipe Alamía. No te dejes. Gracias, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de masonería aquí con el muy respetable gran maestro que es Juan Carlos Vilchis Genovés y el segundo gran vigilante de la muy respetable gran loquia del estado, que es Gabriel Tapia Caramillo. Gabriel, ¿Quién es el gran arquitecto del universo? ¿Es el dios de los mazones o a quién representa? Sí, este licenciado Alamía, muy buena pregunta. Pues prácticamente es la antorcha que toma la masonería. Sí. En llamar gran arquitecto del universo. Esto es un sinónimo que se le da para respetar las deidades de cada hermano mazón. Sí. Para no transgredir en sí al dios o al ser que uno puede creer. Sí. ¿No? Definitivamente la masonería no es religión. ¿No? Este... los mazones somos personas comunes y corrientes como cualquier gente. Pero de buenas costumbres. Desde desde luego que sí, este, Felipe. La... ahora sí que toda la gente profesa diferentes, este, religiones. Sí. Y este... y en la masonería no es la excepción. Todos los hermanos que ingresan, como bien lo decía nuestro muy respetable gran maestro, debe de creer en un factor, en alguien que sea el creador, este... Así es de que muchos, muchos mazones entran teniendo cierta religión. Eh... hay... podría decirse que hay mazones que creen en todas las religiones. Sí. Como también lo puede haber algún mazón que no cree en ninguna, ¿no? Pero la mazonería sí... No cree en ninguna, perdón que te interrumpa, segundo gran vigilante, pero sí cree en ese dios supremo que es el gran arquitecto del universo. Sí, desde luego de que es uno de los puntos que sí requiere la mazonería. Sí. Para que uno ingrese a la orden. Sí. ¿No? Y este... entonces, eh... nosotros, como bien te puedo repetir, no somos una religión porque no estamos regidos bajo dogmas o artículos o artículos que nos puedan sancionar de una manera divina, ¿no? Nosotros los mazones, este... sí, este... tenemos, este... responsabilidades, en la cual tenemos que, eh... hacer cumplir, eh... los reglamentos que marca la orden, simple y sencillamente, por nuestra palabra de honor. Si no cumplimos, ahora sí que, este... todo lo que realmente nos exige la mazonería, entonces sí podemos ser sancionados, pero de manera terrenal, no de manera divina, ¿no? Perfecto. Así es de que... por esa cuestión quiero hacer hincapié que nosotros los mazones no profesamos a a un solo dios. Perfecto. ¿No? Así es. Este... le damos el nombre bajo el mismo rubro de lo que es el gran arquitecto del universo. Quedó claro. Un mazón puede ser que, eh... sea de la religión cristiana, o bien puede ser de la religión, este... musulmana, ¿no? Pero todo lo tenemos que encajar bajo ese mismo rubro, ¿no? Del gran arquitecto del universo, para no entrar en conflictos de ninguna índole al respecto. Muy respetable, gran maestro Juan Carlos Vilchis, que no es, eh... dígame, eh... ¿cuál es el requisito para ingresar a la mazonería? Creo que, de antemano, licenciado Lamilla, ya comentamos de que sea un hombre libre y de buenas costumbres, que crea en un factor del universo, que crea en su dios, como le llame Jehová, Alá, etcétera. Entonces, es, eh... indalienable que crea y que respete las religiones. Aunque la mazonería no es una religión, pero debemos ser respetuosos. El mazón debe ser, primero debe estar bajo la, eh... la cobija del respeto. Debe ser respetuoso. Por eso se dice que debe ser un hombre libre y de buenas costumbres. Entonces, desde esa perspectiva, también, este, que tenga una solvencia, no que sea rico, no, sino que tenemos gastos, tenemos que cubrir, tenemos que mantener el edificio, tenemos que comprar un terreno, ¿verdad? Si es que, para antes de construir el templo material, el templo físico, se necesitan recursos materiales. Desde esas perspectivas, es cuando se dice que la mazonería, o los mazones son muy ricos. No, no es necesario que sea rico para ingresar a la mazonería. Se necesita un recurso, hay un, podríamos decir, un estudio socioeconómico, para que pueda cubrir su cuota mensual. Hay que tener una cuota mensual. Cada taller, cada logia, tiene diferentes... Ellos acuerdan, mediante sus estatutos, en todos los talleres, en todas las logias que tenemos diseminadas en toda la entidad de Chiapas. Sí. Ellos fijan, mediante sus estatutos, sus normas, sus usos y costumbres. Hay derechos y obligaciones. Hay derechos y obligaciones, pero hay que cubrir la cuota, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar la papelería, la administración, el mantenimiento. Perfecto. También debe tener que cubra los gastos de su familia, ¿no? Porque no va a pagar los gastos a la logia y va a descuidar a su familia, ¿no? Tiene que sus niños, que tengan medicina, calzado, vestido, y que sobre un poquito para poder cubrir las cuotas filantrópicas y altruistas que practica la mazonería, licenciado. Así es. Yo quiero agradecer al muy respetable gran maestro de la logia de aquí, de lo que es Juan Carlos Vilchich Genoés, y al gran segundo vigilante Gabriel Tapia Caramillo. Mil gracias a los dos. Muchas gracias, licenciado. Por estar aquí, que son la cabeza, la fuerza de la muy respetable gran logia del estado de Chiapas. Su mensaje final, muy respetable, gran maestro para todos los mexicanos y para todos los mazones que son universales, tanto aquí en Chiapas, en México. ¿Cuál es su mensaje? Y para los chiapanecos también. En Chiapas en lo particular, pues, invitarlos a que se sumen a la jurisdicción de la muy respetable gran logia del estado de Chiapas, y qué bueno que me lo recuerda, nosotros nos llamamos hermanos, aunque no somos religiosos, pero nos llamamos hermanos, dentro de la fraternidad. Hermanos hermanos de la fraternidad, y tenemos que ir a, nos están invitando para adherirse los hermanos de Palenque, de playas de Cartazajá. Dentro de ocho días estaremos allá, Dios mediante, estaremos con ellos para hacer crecer más la mazonería chiapaneca. Y tenemos en toda la faz de la tierra, tenemos también logias integradas que nos identificamos, tenemos un lenguaje y algunas señas que nos identificamos, que usted puede ver en YouTube, pero ahí no están las señales, no están las palabras, el lenguaje. Inclusive, un lenguaje universal, que así, aunque no hable inglés, francés, español, etcétera, podemos entendernos con esas cosas que no van a encontrar en YouTube. En YouTube nos critican, nos dicen que hacemos misas negras, que matamos a niños, no es cierto, porque no somos asesinos. Somos respetuosos de la ley física, espiritual y divina. Así es. Yo agradezco al muy respetable gran maestro de la muy respetable gran loquia del Estado, Juan Carlos Vilchis, que no ves, y al gran segundo vigilante, que es Gabriel Tapia. Gracias, queridos hermanos, por estar en esta, su casa. Mi abrazo, mi abrazo para ustedes fraternal. Llévenle el abrazo fraternal de esta empresa a todos, a todos los hermanos mazones de Chiapas, de los municipios, sobre todo, qué bueno que van a estar por esas tierras de Palenque y por lo que es allá, Playa de Catazaja. Llévenle mi abrazo a esos orientes y los quiero a todos. Esta fue la entrevista con el muy respetable gran maestro de la muy respetable loquia del Estado de Chiapas, que es Juan Carlos Vilchis, que no ves, y el segundo gran vigilante, que es, que es nada menos Juan, que es Gabriel Tapia Jaramillo. Es un gusto tenerlos aquí y que el gran arquitecto del universo le dé luz para seguir en este gran camino que es la mazonería universal, chiapaneca y mexicana. Que así sea. Que así sea. Vamos, los espero hoy a las seis de la tarde en el programa Después de Todo con el chico de moda, que es nada menos que el patrón Tron Tron Tron. Yo les recomiendo que escuchen y vean a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la noventa y siete punto siete FM, la radio de todos, después de todo. Y que estén con nosotros. La próxima semana regresa todo el equipo de lo que es la Torre Digital del Diario de Chiapas. Me da gusto también saludar que ya está con nosotros la belleza andante, que es Ofelia de la Rosa. Que vengan muchos años de salud y sobre todo sabe, licenciada, que todos los que elaboramos en esta empresa, lo que es el grupo multimedia y lo que es radio, le queremos. Le recuerdo que hoy es viernes, tenemos un fin de semana muy hermoso. Haga lo que tenga que hacer por el bien de la familia. Le recuerdo que la familia es la roca, es la roca, no se le olvide que es la roca donde descansamos los seres humanos. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. No se deje y denuncie. Gracias. 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 Gracias.